Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Estoy en nuestro campo de cultivo donde tenemos arbolitos de cítricos al suelo firme y quiero hablarles sobre un animal que es el enemigo número uno que afecta especialmente en las raíces de nuestros árboles de cítricos, de nuestras plantas, en nuestro huerto. Este animal lo conocemos como Taltusa o Tusa en algunos países. Les estaré mostrando cómo poder identificar los nidos y también les estaré mostrando cómo lo vamos a combatir de una manera muy pero muy fácil. Así que vamos a pasar por acá a mostrarles los nidos de estos animalitos. Cuando ustedes ven estos volcanes de tierra en su huerto, por acá podemos ver uno, por allá podemos ver otro. Por ejemplo, estos nidos son los que hacen estos animalitos que los conocemos como Taltusa o Tusa y cómo los vamos a combatir, los vamos a combatir con huesos de aguacate. Por acá pueden ver, así que es muy importante que te quedes hasta el final del video que te estaré mostrando cómo vamos a realizar el procedimiento ya que estos animalitos se comen las raíces de nuestros arbolitos de cítricos y se caen también de nuestras plantas de plátano, banano y muchos árboles frutales que son afectados por estos animales. Así que los identificamos primero viendo estos volcanes de tierra. Luego, cómo los vamos a combatir. Vamos a ayudarnos de un asadón como este y vamos a retirar toda esta tierra que ellas han sacado y se hace de esta forma, amigos. Miren, de esta forma lo vamos a realizar y luego les estaré mostrando cómo vamos a ponerle los huesos de aguacate para poderlas combatir y así poderlas eliminar de nuestro huerto. Si no realizamos este procedimiento, van a terminar botando todos nuestros árboles de cítricos, también todas nuestras plantas de banano o plátano. Por acá podemos ver, amigos. Miren, van a tratar de encontrar el camino o el nido. Y se hace de esta forma. Miren, acá la tierrita está como que un poquito más suelta. Vamos a tratar de encontrar el nido. Es bien fácil identificar, amigos. Por acá ustedes pueden ver que la tierra está más fuerte y por acá está más suelta. Entonces, es así como encontramos el nido principal. Vamos a tratar de ayudarnos con un azadoncito como este, miren, amigos. Y vamos a seguir el nido. De esta forma. Y ahí pueden ver. Por acá tenemos ya el nido de este animalito, miren. Aquí hizo dos niditos. Por acá tiene uno. Ahí pueden ver. Entonces, y por acá tiene el otro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acomodar los huesos de aguacate de esta forma. Vamos a dejar un hueso de aguacate por acá. Y vamos a dejar el otro por acá. ¿Qué sucede con esto o cómo funciona? Cuando esta taltusa o esta tusa vaya a realizar su recorrido, se va a encontrar con la sorpresa de estas semillas o de estos huesos y va a tratar de morderlos para poderlos consumir. Y esto es tóxico para estos animalitos. Entonces, va a terminar abandonando el nido. Y con esto, de una manera muy fácil, lo vamos a combatir. Después de acomodar estos huesos en el nido o en el camino donde este animalito recorre, pueden ustedes agregarle tierra de esta forma, ¿sí? Lo pueden hacer de esta forma, amigos, miren. Cuando la taltusa o la tusa realiza su recorrido a dejar más tierra, se va a encontrar con esta sorpresa. Así que vamos a verificar el otro que tenemos por acá y lo vamos a hacer de la misma forma, amigos. Así que vamos a ayudarnos con un asadón y vamos a retirar toda la tierrita de esta forma. Vamos a verificar por acá. Vamos a mostrarles otro ejemplo. Así que retiramos toda la tierrita y ahora vamos a procurarle encontrar el nido de este animalito. Vamos a tratar de ver por dónde está la tierrita más suelta y por acá pueden ver que la tierrita más suelta está por acá. Entonces, vamos a retirar la tierra de esta forma, amigos, miren. Vamos a retirarla y luego le vamos a acomodar también huesos de aguacate o palta, como lo conocen en algunos países. Por acá podemos ver, amigos, que ya la tierrita está más suelta, amigos, miren. Y por acá tiene el agujero principal o tiene el camino por donde ella recorre. Así que vamos a dejarle estos nuevos huesos por acá. Se los vamos a dejar de esta forma. Voy a mostrarles cómo obtener el hueso de aguacate. El hueso de aguacate lo podemos encontrar de un aguacatito como este, miren. También pueden consumirlo y luego el hueso de aguacate lo pueden utilizar para poder combatir estos animales que afectan en nuestro huerto. Así que por acá encontramos el hueso de aguacate o palta y se lo vamos a dejar así en el nido. Así que, mis amigos, esto es todo lo que tienen que realizar ustedes para poder combatir estos animales que afectan en su huerto. Es muy importante que se hayan quedado hasta el final del video para poder combatirlas cuando la Taltusa o Tusa se presenta en su huerto. Espero, mis amigos, se hayan quedado hasta el final del video. De igual manera, siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba, a que compartan con sus amigos, con sus familiares en sus redes sociales. Y si ven que estos animalitos están afectando en su huerto, pues a poner en práctica lo compartido en este video, mis amigos. Así que nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga.